Habrá sido la navaja suiza que te regalé Mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos O quizás el gato negro delante del que pasé Sin detenerme a verlo ni contar hasta diez Se me cayó muchas veces sal, no Tiré un poquito para atrás, quizás fue eso O me burlé demasiado del I Ching Y los emperadores chinos vinieron por mí Estás buscando señales en tu memoria, ya sé Intentando justificar el error garrafal De habernos querido y haber terminado heridos los ojos Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa A la excusa de la mala suerte Fue bueno tenerte Y no es que no intente volver atrás Pero ya está y no queda nada más Habrá sido aquella noche en que llegaste entusiasmado Con aquel paraguas rojo que te habías comprado Me mostraste como era bajo techo Y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado Y barrimos a la luz de la luna Y dijiste hoy, ojalá que no hubiera llegado Te olvidaste de tocar madera Y pasaste en el camino por abajo de seis escaleras Estás buscando señales en tu memoria, ya sé Intentando justificar el error garrafal De habernos querido y haber terminado heridos los ojos Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa A la excusa de la mala suerte Fue bueno tenerte Y no es que no intente volver atrás Pero ya está y no queda nada más No queda nada más